Brutal escándalo de María Patiño defendiendo a la presunción de inocencia de Daniel Alves, de Dani Alves, el exfutbolista del Barça, como recordaré. Y claro, todos nos preguntamos, María Patiño, ¿qué pasa con Antonio Naviflores? Que de hecho tú lo defendías. ¿Tiene que hacer un documental ahora esa chica para que la creas? Si hace un documental en Telecinco y os fuerzan un poquito a defenderla, de repente Dani Alves es el mayor maltratador del mundo. Claro, ahora la gente en redes sociales pues con casos similares, porque esto tarde o temprano iba a pasar y les está pasando factura, tanto es así que se van a quedar en la calle prácticamente. Sí, se está hablando de un nuevo programa que va por Latinoamérica, eso no creo que funcione, y más en Netflix, porque si la gente no pincha como pinchaban antes en la televisión, digamos, gratuita, no van a pinchar en Netflix teniendo un montón de cosas más que poder ver en Netflix, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, porque es lógico que las redes pues ardan con este tipo de cosas. Al final es lo que os digo, se van a dar similitudes, y de hecho creo que ya se han dado similitudes con otros casos, no recuerdo ahora mismo, pero recuerdo que se han dado este tipo de casos, y más de una vez hemos dicho, bueno, y ahora María Patiño y Calota Corretera, ¿ahora qué dirían en este caso, no? Porque claro, estamos hablando de la misma situación, pero ¿y ahora qué? ¿y ahora qué, no? Las redes reaccionan a la defensa de María Patiño a la presunción de inocencia por entrevista a Dani Albe, pero qué morro tienes, y con Antonio David, se pregunta, uno de los tuiteros seguramente que sea, ¿no? La periodista quiso defender a Ana Rosa Quintana luego de ser el blanco de las críticas por darle voz al futbolista Dani Albe, al cual fue acusado de violar a una joven en Barcelona, recordar que todavía está Dani Albe pendiente de jugar su última carta para ver si le dan la condicional o no, ¿vale? Pero con todas las pruebas que hay, lo tiene complicado. Presunción de inocencia va a tener siempre evidentemente Dani Albe, pero que lo tiene complicado, al parecer, por todo lo que se ha visto, sí. María Patiño sigue deleitando con sus publicaciones en Twitter, que siempre o casi siempre parecen jugarle en su contra. No, no, yo es que creo que María Patiño realmente lo hace queriendo. Es decir, basta una semana que haya metido la pata ella o su programa en algo para decir todo lo contrario y decir, bueno, pero vamos a ver. Primero, por ejemplo, voy a poner ejemplos que recuerdo porque he reaccionado mucho a sus publicaciones. No puedo ser objetiva con no sé quién. Vale, esto amiga, tal y cual, pero en situaciones similares, ¿has criticado eso? Entonces vamos a ver. Otra vez dice, un periodista no puede hacer caso de lo que diga la justicia. Y otro día dice lo contrario. Otro día dice, lo que diga la justicia va a misa. Y te quedas tú como diciendo, bueno, esa publicación recuerdo yo que fue, imaginaros, ¿no? Bueno, ¿y por qué la de Antonio Dali no la tenéis en cuenta? No sé qué. Pero bueno, ya siempre está la excusa de que el caso está sobreseguido. Siempre se agarran a eso. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, como decía, en el día de ayer el programa de Ana Rosa le dio voz al futbolista Daniel Alves, que contó su versión desde la cárcel por medio de una entrevista exclusiva. El programa fue ampliamente criticado por intentar blanquear a Alves y María Patiño saltó para ofrecer sus palabras de sabiduría. Reflexiones. Cito palabras textuales de, bueno, lo que ha escrito en Twitter, ¿no? Reflexiones, dos puntos. Respetamos la presunción de inocencia con Isabel Pantoja, con Urdangarín, con el rey emérito, finaliza con una interrogante, ¿no? Y punto suspensivo. Escribió en su cuenta de Twitter haciendo una clara alusión a la polémica que despertó la entrevista a Dani Alves. Como diciendo, bueno, hay algunas que respetáis y otras que no, ¿no? Y pone los casos de Isabel Pantoja, Urdangarín y el rey emérito, Juan Carlos I, pero me hubiera gustado que yo hubiera puesto y Antonio David, bueno, sí, ahí me habéis pillado, ¿no? En fin, las respuestas no tardaron en llegar y la mayoría les recordó que en el caso de Antonio David Flores nunca respetó la presunción de inocencia a pesar de que el malagueño ni siquiera fue a juicio en ningún momento. Pero claro, aquí ella os respondería, pero ese es que el caso está sobreseguido, no está cerrado, todavía se puede reabrir. Lo típico que se lleva hablando muchísimos años, que es desde marzo de no sé qué año se lleva diciendo que hay nuevas pruebas, tanto presenciales por parte de personas que van a dar su testimonio, testimoniales, digámoslo así, ¿no? Como documentales, pero que al final nada de nada, al final nada de nada. Ha quedado todo en un negocio puro y duro, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Reflexiones, respetamos la presunción de inocencia con Isabel Pantoja, con Urdangarín y con el rey emérito, se pregunta, ¿no? Como diciendo, esto lo habéis saltado con estas tres personalidades, pero ¿y el resto, no? Claro, pero María Patiño, tú es que tienes en tu haber que te ha saltado la presunción de inocencia a Antonio David Flores, que ni siquiera debe, ya lo he explicado varias veces, ni siquiera debería, dicho no por mí, sino por abogado, de tratarse como presunción de inocencia a Antonio David, porque ni siquiera ha ido a juicio. Es decir, es que ni siquiera es presuntamente nada, porque ni siquiera ha ido a juicio. Simplemente que Rocío Carrasco ha hecho un documental y ha dicho que le maltrataba, que por cierto, la demanda que puso en su momento fue por maltrato psicológico y ya luego ella metió con calzador también que le golpeó y que le dio y esto y lo otro, también físicamente, ¿no? Pero sobre eso no hay demanda. Es que quiero ponerle un poco un contexto porque todavía hay gente a día de hoy que no se entera un poco de la película, ¿no? Bueno, le responden a María Patiño. Me imagino que no responderá nada. Ella suelta, suelta, suelta bombas y ya luego no sé para qué, porque realmente Twitter no da dinero. Una cosa es respetar la presunción de inocencia, le dice una tuitera, y otra darle voz a alguien contra el que pesa numerosas pruebas y ha cambiado de testimonio siete veces a la par que se le permite revictimizar a la víctima. Otra le dice, ¿y con Antonio David? Con ese no la respetaste, ¿vale? Pero ahí tendría la respuesta que yo os he dicho, ¿no? Un poco la de, no, no, pero eso no está cerrado. En fin, ¿pero qué morro tienes? ¿Y con Antonio David Flores? Y este no es que fuera presunto, era inocente de todo. ¿Y con Antonio David qué? Ahora, cuando tú has llamado a Isabel Pantoja, ladrona, mala madre, es que la ha llamado todo ese tipo de cosas, es que no nos acordamos. Chirusa, mala, insinuando su gusto, vete a la M y que te compre otra troloza. ¿Dónde están los carteles de Antonio David? Bueno, este es muy bueno, este es muy bueno que ni me acordaba el tema de los carteles, que tú lo viste de ponerlo y las cámaras de seguridad, le dice una tuitera, ¿no? Es que ella incluso lo vio, ¿eh? Ojito, porque esto no me han dado la información, por eso lo tiene complicado en el juicio. Sino porque también dice ella, o dijo ella, que lo había visto presencialmente. Entonces, ya es como, ostras, flipo, ¿no? Porque bueno, tú puedes decir en el juicio, no puedo revelar el informante. Lo típico se suele hacer, ¿no? No tengo por qué decirlo, es que la persona no quiere que lo diga, yo es que las fuentes no las revelo. A eso se puede agarrar un periodista perfectamente, ¿vale? Y creo que incluso por eso se puede hasta salvar. Evidentemente, a no ser que haya dicho una burrada, que en este caso yo considero como una burrada calumniar a una persona, ¿vale? Independientemente de que tú tengas tu fuente, tú no puedes calumniar a nadie. Tendrás que tener luego algo, si te demandan, en caso de demanda, que es el caso, tienes tú que demostrar si eso era verdad o no era verdad, ¿no? Entonces, en este caso, creo que María Patiño lo tiene bastante complicado. Sobre todo en el punto, en el momento en el cual dijo, es que yo lo he visto con mis propios ojos. Yo creo que en ese momento, María Patiño estaba tan subidita y sabía que Antonio David estaba pasándolo tan mal, que dijo, no, no, aquí vamos con todo, con todo lo que está diciendo todo el mundo, me van a venir a mí con una demanda. Y se le subió a la cabeza y dijo, bueno, voy a decir esta burrada, como que yo lo he visto presencialmente. Bueno, y ahí evidentemente la lió del todo. Y bueno, nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, cómo veis este doble rasero de María Patiño con respecto a Dani Alves, que se supone que es presunto en todo, que lo es, que lo es. Pero Antonio David, sin ningún caso, sin nada ahí, de repente es el peor del mundo. Dejármelo en comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.